Música Estamos hoy en Santander de Quilichao editando una charla sobre la educación financiera durante el día de hoy hemos trabajado acerca de la importancia del ahorro y la importancia de la administración de las finanzas personales desde el punto de vista del control de las emociones al momento de nuestras compras, de realizar nuestros gastos Este tema básicamente lo podemos aprender en nuestro programa de contadoría pública de la corporación acá en Santander de Quilichao en el cual nosotros estamos haciendo la convocatoria aberta para toda la comunidad Hola que tal, mi nombre es Mohamed Chek y estoy aquí en Unicomfacauca participando de un curso de educación financiera Este curso me pareció muy productivo en la medida en que nos enseñaron reglas básicas para cuidar nuestras finanzas una manera correcta de ahorrar Agradezco mucho a Unicomfacauca por esta oportunidad y los y las invito a que participen en los diferentes cursos que oferta Unicomfacauca para que ustedes puedan adquirir conocimiento en este caso fue de manera gratuita y esperemos que se oferte mucho más de esta manera Hola, me llamo Pena López Sánchez y hoy vine al taller de educación financiera de Unicomfacauca Llevo un tiempo mirando estos talleres y me han parecido muy interesantes Es información gratis que nos pueden servir Yo soy estudiante universitaria y para mí esta información es muy valiosa porque puedo aprender a usar mis recursos de la mejor manera y también ahorrar que es algo muy importante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!